Hola chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de NIO. Anteriormente estuvimos en la misión de la profanación del monte sagrado y ahora nos encontramos en el castillo y la misión es el samurái del shaboyama, así que vamos ahí. Vale, venga, bajamos. Vale, nos encontramos ahí al primero. Tranquilito. Pulva, aquí cuando te la metes. Vean, que es casi nuestro ya. Vamos, bien. Vale. Vale, lo voy a atacar. Vale, no lo voy a atacar. Cuidado porque entre los fuego y que te da ella, te lazo. Venga, vamos para allá. Vale, aquí bajamos por aquí. La bandita. La bandita. La bandita. La bandita. La bandita. La bandita. Otra ya. Neves que te pierdas. Vale, te vas. Te voy a ir yo. Otra, la tita. Otra, la tita. Otra, la tita. Otra, la tita. Uf, no hay que pasar por eso. Vale, te voy a ir yo. No, 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 no. Te estaba abierto. Pues vamos. Vale, ya lo he matado ya. Vale, ya lo he matado ya. ¡Uah! La tita de cada una. Y ya lo he matado. Y ya lo he matado. Vamos a ver a por aquí. Vamos. La aranja. Y el otro. Dos. Voy a ir a la aranita que está parada dentro. Y la aranita que está parada dentro. de cada una. La tita. Y la aranita que está parada dentro. La aranita que está parada dentro. A la ola. No puede ser pasada. Lo demás. Es que no me ha matado. Un tal. Vale, hay que robar, no puedo creerlo aquí, no. Ahí. Ahí, es ataque mortal ya. Vale, espero que haya sustento ahí. Vamos. Uy, lo hacen ataque Uy, lo hacen otra vez Se da capullo, tío No vamos a poder ponerlo, ¿o qué? Ey Se va a tener miedo ya Uy, 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 uy Uy, vamos a beber Anda, tío Mórete por ahí Máre mía Máre, vó, vó Máre, vó, vó Máre, vó Máre, vó Máre, vó ¿Va? Ya Se enamorando ¿Nos vemos? No me gustan ¿No? ¡Suscríbete! ¡Tarra muerta! ¡Eso está cerrado! ¡Uy! ¡No han habido esto! ¡Ningún enemigo por aquí! ¡Me he molestado! ¡Ay, ay, ay! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Mierda! 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 ¡Ey! ¡Mierda! 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 Es que hay muchas puertas aquí Ay, que estaminado Venga Venga, hombre Venga, hombre Polines Se que es un desastre, venga, aprovechamos Vale Vale, aquí está por donde Aquí está el otro No nos haga el ataque ese Tranquilo Vale Esto tiene existencia y debo matarlo Ahí, genial Bien Bien, bien, bien Vale Esto no va a dar Vale, aquí hay otros No se ha visto que es un desastre No se ha visto que es un desastre Bueno, no pasa nada, por lo menos empezamos en el ultimo autoguardado, empezamos en el mismo sitio. Vale, alquilamos el mapa. Vale, alquilamos el mapa. ¡Vamos a caer! ¡Vanquín! Vale, ahí está... ...el gigante este... Está rápido, eh... ...está con nosotros... Vale... ...genial, ahora sí que hemos podido... ¿Aquí hay otro? Bueno, un susto... Vale, eso es lo de la piedra... Vale, esta es otra zona diferente... ...ahí hay otra puerta... Vale, esto imagino que será... ...sí... ...vale, eso es lo de esta... ...vale, vale... ...vale, vale... ...vale, pues... ...vamos abajo... ...vale, una puerta... ...uuh, uuh... ...a ver qué nos espera aquí... ...una serpiente o algo de eso seguro... ...que mal rollo... ...alá... ...es... ...en ver... ...ah... Así cerca. Menuda chida Tiene este Delita Me picamos poquísimo Nos queda el huevo Nosotros pocos Ahí va, se hace el ataque El de los hitos ahí Se ha quitado media vida Otra vez con el osito ¡Ostras que atardí! Madre mía Otro Este es una barra Uy, que nos ha matado ya Se ha quedado parado ya Vaya teuda No, estamos bien Estamos bien Venga, tenis No, 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 no. ¡Ahhh! Eso que la está bien si ya... Quítela Está bien ahora, venga ¡Uff! Vale, vale ¡Uh, casi! Pero no lo hace, es cuestión de... Vale, hay dos, tío ¿Qué hago? Y ahora Vale, sí que es uno, es... Vale He dejado el hacho... Creo que es una espada, ahora ¡Uff! ¡Ostras! Que se pone acá por la chica ¡No se le hagan más para la otra! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos! 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 que nos mata la misma. Vale, se ha puesto la espada otra vez. ¡Bien! ¡Bien! Me estaba poniendo a última hora ya super nerviosa porque digo ya no tengo más vida ya como me bate vamos. Verás algo. ¡Bien! 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 Vale, bueno, os han dado el nuevo espíritu del oso que tenía este oso. Vale, pues el samurái de Sagoyama la tenemos completada, chicos. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!